Buenas, buenos días, buenos días, señor, buenos días, don Eduardo, bendiciones para usted, para usted y para Carolina, no puedo soslayar la importancia de su canal, la apertura, de ser un canal versátil, de darle cabida a todos los temas del país, el fútbol es importante y eso ha generado sangre en el país, pleitos y todo, pero mi tema está orientado, don Eduardo, a hacer un llamado al gobierno de la república, a los diputados, en función del tema alimentario del país, Ahorita, el 16 de enero, se vence un decreto ejecutivo, el 47 de 2018, que el mismo contempla darle la oportunidad a aquellos productores que puedan readecuar sus deudas a través de Vanadeza, el decreto está incompleto en el sentido de que la cartera de Vanadeza no contempla el sector productor en total, hay una cartera de los productores de café, por ejemplo, los fondos PANDEX, fondos 61, 64 y 65, que no abarca un buen número de la cartera de productores de Vanadeza. En consecuencia, esta gente se está quedando sin la oportunidad de poder readecuar sus deudas a un 2% y a un plazo hasta de 20 años. Usted, al igual que toda la sociedad de la población que está pendiente, sabe que ahorita que se aprobó el presupuesto de ingresos del Estado, nos damos cuenta de que no está siendo muy tomado en cuenta el sector productivo de Honduras. Ya se están dando alarma de sequías y nosotros hemos pedido al Congreso Nacional que este decreto se amplíe este año porque el sector productor de café no es que está en bonanza con los aumentos que hemos tenido en estos días. Y realmente estamos preocupados por el tema de la sequía porque no hay apoyo para el sector productor en el tema del arroz, en el tema del maíz. Y ya usted tiene conocimiento de que el año pasado la sequía hizo que se perdiera casi un 70 y hasta un 80 por ciento en algunas zonas de Olancho, del Valle de Jamastrán, Danlí, Llorito y Comayagua. Esto va a repercutir enormemente, no solamente en el tema alimentario de la humanidad, don Eduardo, sino que como los ganaderos están preocupados ante esta situación. Entonces nosotros queremos pedirle al gobierno, a don Evald Díaz, para que envíen esa nota al Congreso y que de manera urgente pueda ser ampliado este decreto 47-2018 para todos los productores de Honduras da la situación de que las condiciones económicas que el sector productor atraviesa no son las mejores. Por otro lado, queremos ante este tema de la sequía, don Eduardo, pedirle al gobierno de la república que en el tema de la energía eléctrica, imagínese que nosotros para regar una unidad productiva necesitamos poner agua de pozo y esto nos genera un costo. Al final, nosotros estamos trabajando solo para la energía. Entonces queremos nosotros que de alguna manera se pueda subsidiar la energía en el tema de aquellas personas que estamos regando con pozo para poder producir para Honduras en este próximo año 2020 a inicios de febrero, marzo o abril cuando haya la temporada venga. Bueno, hemos escuchado su planteamiento, el problema de los palmeros es todos los años, el problema de los cafetaleros es todos los años, el problema de los, bueno hay muchas empresas que todos los años tienen problemas y bueno, ojalá que el gobierno escuche. Bueno, don Jorge Fara es el presidente de... Fíjense que yo propongo a don Jorge Fara hoy oficialmente, lo propongo aquí, para que sea él el titular de la comisión interventora del ENE. Fíjense que él tiene toda la sabiduría, tiene la inteligencia, tiene el criterio y tiene la solución al problema del ENE. Fíjense que es una tarea muy difícil. Sí, 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 por eso, porque yo digo de que don Jorge Fara, yo miro que siempre postea en sus cuentas de Twitter. Y está muy activo en los redes. Está muy activo en las cuentas de Twitter y que ella pase del Twitter a los hechos. A mí en lo personal me gustaría, yo lo propongo aquí, don Jorge Fara, he visto que usted es un hombre muy inteligente, muy intencionado para el país y creo que ya del Twitter debe de pasar al hecho. La realidad. Al hecho, al hecho. Yo creo que el gobierno de la república debería de proponerlo, debería de proponerlo, porque si alguien tiene salida a todos los problemas de Honduras, puede ayudar. Yo creo que una cosa es decir y otra es hacer, no, 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 o sea. Bueno, pero si él tiene respuestas puede ayudar, porque si no se actúa conforme egoísta al país. Fíjense que justamente ayer la periodista Marlene Perdomo en su cuenta de Twitter escribía sobre este tema. Sí, porque es desesperanzador ver a muchos, no todos, pero ver a muchos, los nuevos y jóvenes políticos y a los aspirantes de líderes sociales hacer sus gestas en redes, sumergidos en la telaraña de la web, pero alejados de la realidad, de sus escenarios y de sus contextos. Realmente es una pena. Pero aquí está, por eso le digo. Hablando de la N.E., de lo que se manifestaba. Yo estoy de acuerdo. Don Jorge Elfara dice, mire, él está pidiendo que se la den. Ajá. Si la administración de la N.E. fuera delegada a la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés en un año, estaría generando ganancias y podríamos trasladar el beneficio a los hondureños con una baja de tarifas. Voluntad, honestidad y capacidad es lo que se necesita. Yo lo apoyo. Bueno, entonces. Y el pueblo lo va a apoyar porque al final nosotros seríamos los beneficiados. Y si él nos va a solucionar el problema de la N.E., ahora mismo, emitan este decreto. La empresa privada es más organizada. Claro, ahora mismo. Yo me imagino que Don Jorge va a lograr que todos los empresarios paguen la energía que roban. Lo sancionaría. Los delataría y los llevaría a Malmamo. ¿Apoya usted eso o no? ¿Qué se está ofreciendo? No, él dice tajantemente que si la administración de la N.E. fuera delegada a la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés en un año, en 12 meses, estaría generando ganancias. Sí. Y podrían trasladar el beneficio a los hondureños con una baja de tarifas. ¿Qué está esperando el gobierno? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando el gobierno? Si resultados es lo que la población quiere. Si les está pidiendo Don Jorge, ¡para! El hombre tiene respuestas para cada problema en el país. Aquí les está Don Duna. De él en la N.E., así como está. Él lo está pidiendo. En números rojos, quebrada e intervenida. El problema de la cocora del país es la N.E. y siguen saqueándola y siguen haciendo grandes negocios a través de compras de energía térmica. Y si la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés que preside, Don Jorge Fara, dice que en un año. En un año. En un año. Estaría dando respuestas. ¿Quiere decir que el otro año, nueve, ya se la oye? Y denle todas las potestades. Y ayuden. No, no, que le den todas las potestades. Pero que no le vaya a subir a la tarifa. No, es que dice que si se maneja por ellos, el beneficio sería para toda la población hondureña. Bueno, ¿usted está de acuerdo que la den? No, si le van a bajar a la tarifa. ¡Qué se la den! ¡Qué se la den! ¡Qué se la den! O sea, si el pueblo hondureño se va a beneficiar de ello, que se la den. ¡Qué se la den! Porque al final, la mayoría de hondureños lo que quieren es que haya orden en esas tarifas de la energía. El gobierno es la varía de esa papa caliente que tiene. ¡Qué se la den! Bueno, tenemos visitas, Cecia. Ojalá se la den.